Capítulo 48, Intento de venganza tu pizza está aquí. Auge. El primer ataque se ha iniciado en ambos lugares. La ubicación en la que estoy es donde se encuentra el rastreador de Shouta. Igual, cámara AM. En mi visor, la cámara de Olmiget en su cinturón que instalé antes aparece frente a mi ojo derecho. La ubicación es una barra de madera. Olmiget, Gran Torino, mentor de Olmiget, Kamui Wopsi y Elgesot atrapan a Shigaraki, Kurohiri y el resto del Vanguard Action Squad, excepto Nomu. Finalmente, frente a mí, Shouta se sienta atado a la silla. Está magullado y, según cómo se mueven sus ojos, posiblemente esté drogado. Me muerdo la lengua porque sé que podría ser peor pero aún así. Eso solo se basa en lo que estoy viendo. No ayuda que no tenga audio en la cámara, por lo que no puedo escuchar lo que dicen. Que se joda a Olmiget por no creer en la comunicación. Aquí Tigre. Encontramos a Ragdoll y los Nomus. Los Nomus no responden, y Ragdoll ya no tiene su don. Está viva, pero no tiene su don. Esperado. El mejor Jeanist. Algo está pasando. El hombre volador con una máscara negra acaba de noquear a casi todos. Podemos oírlo jadear, presumiblemente por el golpe. Eso tiene que ser para todos para uno. Saque a los supervivientes lo más rápido posible. Gruño. Algo está mal. Soy consciente de que este hombre es un genio y no saldría del armario sin ningún motivo. Si fuera a salir, aparecería aquí para cubrirlos a menos que. Él tiene un plan. Tiene una peculiaridad que puede utilizar a esta distancia. ¿Qué es? Intento repasarlo mentalmente, pero tiene que ser una nueva peculiaridad porque nada de lo que está grabado actualmente funciona así. Antes de profundizar demasiado, obtengo mi respuesta. Frente a mis ojos, veo a los villanos y a Shouta desaparecer a través de múltiples deformaciones, una peculiaridad de deformación diferente a la de Kurohiri, ya que prácticamente ignoran la trampa que Kamuyo extendió. Exploto, mierda. Parche, ubicación de los seguidores de la serie ad. El detective Tsukauchi intenta acercarse a mí para calmarme, pero doy un paso atrás. No lo voy a aceptar. Tan pronto como recibo la ubicación, me enfrento a él, fueron teletransportados a donde está All for One. Voy tras él. Izuku, espera. El detective Tsukauchi grita, pero lo ignoro. Vuelo a los tejados y uso mis propulsores para ir lo más rápido posible. No puedo perder más tiempo. En un par de segundos, veo a Olmig pasar rápidamente a mi lado como si estuviera caminando. Un minuto después le sigue el Gran Torino. Olmig llega al lugar en menos de un minuto. Respiro profundamente cuando veo a Shouta por un momento, pero el miedo llena mi estómago porque está luchando solo contra el Vanguard Action Squad sin su bufanda. Tampoco es que Olmig lo ayude cuando se enfrenta a All for One. Sin embargo, eso no me impide enojarme con él porque básicamente sigue usando el mismo movimiento. Para empeorar las cosas, All for One no tiene problemas para tomarlo. Además, se detenían solo para conversar y no puedo escucharlo porque la cámara no tiene micrófono y Olmig tampoco usa auriculares. Lo peor de todo es que no puedo observar a Shouta para comprobar si todavía está vivo. Confío en Gran Torino para llegar allí y protegerlo si es necesario. Entonces toda la cordura se va por la ventana. Finalmente, llego a la escena en el borde del edificio, pero parece ser justo a tiempo. All for One está usando su peculiaridad de activación forzada en Vixie's Magne. Su peculiaridad es el magnetismo, lo que significa que puede mover a las personas como imanes. Al mirar las imágenes de uno de los drones durante su pelea con Tijer y Pixievo, la dirección que toman se basa en el género. Los polos norte y sur se acercan, mientras que los mismos se alejan. Rápidamente escaneo el campo para ver a Toga parada frente a una disformidad con la peculiaridad del imán utilizada en ella. Luego, a todos los miembros del escuadrón con Kurohiri y Shigaraki también se les usa la peculiaridad. Las cosas hacen click. Toga es el polo central, y todos los chicos chocarán contra ella para ser obligados a entrar al portal. Busco que Shouta también tenga el aura. No dejaré que eso suceda. Ni siquiera escucho lo que dice All4One cuando reacciono. Corro hacia atrás, usando los propulsores y las alas para lanzarme desde el techo hacia All4One lo más rápido posible. Parchear, desconectar y volar una distancia. Nanobots, adelante. Le hablo al visor lo más bajo posible para que no me escuche. Los nanobots salen de mi mochila y caen al suelo cuando Pachi se separa de mí. Me lanzo hacia All4One e imagino una barrera sustancial detrás de mí, permitiendo que los nanobots construyan. Ni siquiera me acerco cuando una fuerte ráfaga de aire me obliga a retroceder hacia la barrera que construí detrás de mí. Izuku. Ignorando el dolor y la llamada desesperada, le grito a Pachi. Vinny Cannon ahora. A lo lejos se oye una gran explosión. Luego risas. Maldita risa. Me obligo a recuperarme y abro los ojos para ver un cráter en el suelo. All4One permanece ahí como si nada hubiera pasado. Su máscara ha desaparecido para revelar al público su cara de plastilina. La única parte del cuerpo que existe allí es su boca. Escucho un estallido a mi lado, pero lo ignoro. Me arranco los nunchucks del cinturón y levanto la mano. Pach, llévale esto a Eraser, murmuro. Al cabo de un momento, los nunchucks desaparecen. Siento que alguien sacude mi costado. Me levanto lentamente sin importarme cuánto dolor se extiende por mi cuerpo. Niño, cálmate. Olmiget se hizo cargo de esto. Una vieja voz susurra a mi lado, tratando de convencerme de que renuncie. Estoy bien, Gran Torino. Defiende a Eraser Ead. No lo perderé de nuevo, ni perderé contra este idiota. Yo exijo. Gran Torino suspira antes de saltar. Olforwan finalmente deja de reír y me mira específicamente, sabía que serías peligroso, mi dorilla. No entendía hasta qué punto hasta ahora. De repente, me hundo en el suelo y aparezco justo frente a él con su mano alrededor de mi cuello. Me eleva al nivel cara a cara. No puedo arruinar esto. Déjalo ir, todos por uno. Él no es tu pelea. Olmigrita detrás de mí. Sin embargo, él es el oponente más formidable aquí. Probablemente fácilmente podría apoderarse del mundo si quisiera. Traigo a Nieto de vuelta. Tienes razón. Podría dominar el mundo, pero eso sería jodidamente aburrido. Entonces sería solo un programa de televisión. Puedo esperar lo que sucederá porque tengo el control. Además, ¿criaste a Shigaraki? Ambos hacen eso de asfixiarse. De alguna manera, todavía no he empezado a ahogarme. All for one me mira fijamente, muy interesante, por cierto. Puedo ver por qué Tomura te quería como su pieza de ajedrez. Estoy jodidamente ofendido. Soy todo el maldito tablero. Cuando me muevo, hago caer a todos los que están encima de mí. Él agarra con más fuerza. Ahora eso empieza a ahogarme. ¿Entonces este espectáculo otra vez? Te recomiendo que guardes silencio a menos que quieras morir. Vamos, All Mig, ataca. Ya te he dado al menos tres oportunidades. Estabas pidiendo morir en el momento en que Tomás te eraseread. ¿En qué te convierte eso? Me obligo a salir apenas. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente me arrancan de la mano de All for one y él recibe un puñetazo. Estoy alejado de la escena mientras All Mig vuelve a la acción y continúa con sus ataques directos contra alguien que al menos iguala su fuerza. En el momento en que estoy fuera, dejo el acto y miro a mi alrededor. A lo lejos, veo a Shouta y Gran Torino luchando contra los demás. Sin embargo, los villanos corren hacia la disformidad y llevan a Shigaraki antes de que se cierre. Maldita sea. No había mucho que pudiéramos hacer allí. Probablemente todos los demás héroes estén trabajando en la operación de rescate. Shouta se aleja de la puerta y corre hacia mí. Cuando está cerca, tropieza, pero logro atraparlo. Antes de derrumbarnos, nos apoyamos unos en otros y nos alejamos lo más posible de la batalla. Una vez que hubo cierta distancia, ambos colapsamos. Sin darme oportunidad de reaccionar, Shouta me acerca lo más posible, tocándome la cara para asegurarse de que estoy vivo antes de empujarme contra su pecho. ¡Idiota! ¡Maldito idiota! Lo escucharás después de esto. Shouta murmura mientras me abraza. Suspiro, asegurándome de mantener un ojo en la pelea mientras respondo. No me importa. ¿Cómo estás? Estoy bien. Mi peculiaridad está bloqueada con supresores de peculiaridades, pero volverá. Estoy más preocupado por ti con lo que lograste. Un peso desaparece de mis hombros. No estaba seguro de si Old For One aceptaría la peculiaridad de Shouta o no. Tiene sentido por qué no lo hizo porque, en primer lugar, no tiene ojos para usar la peculiaridad. No respondo a su preocupación. Old Mig y Old For One siguen chocando de un lado a otro. Es un punto muerto en este momento. Veo a Gran Torino desaparecer de mi lado y frente a Old Mig, su puño choca contra el anciano. Aprieto los dientes. Izuku, deberíamos salir. Old Mig puede manejar esto. Shouta intenta romper mi trance. Yo sé mejor. Quizás no pueda participar directamente, pero puedo ser apoyo. Los nanobots salen de mi bolso una vez más. Se quedan al borde del campo como pequeñas hormigas. Old Mig tira a Gran Torino fuera del camino e intenta atacar a Old For One, pero el hombre agarra el puño y lo lanza hacia atrás. No escucho lo que dicen, solo observo sus movimientos. Cuando Old Mig parece estar a punto de preparar otro ataque, noto que mira hacia atrás, se retira y se mueve hacia la dirección que estaba buscando. Se está dejando expuesto al ataque. No sé por qué, pero tiene que ser por una buena razón. Con un poco de suerte. Si no, voy a matar a Old Mig yo mismo. Los nanobots pululan frente a él para formar una barrera densa y considerable entre él y Old For One. Una ráfaga de aire mucho más grande que la que va se me atraviesa. Sin embargo, neutraliza parte del daño que Old Mig habría tenido que sufrir. Los escombros alrededor de la barrera vuelan. Los nanobots bajan y se extienden por el campo a diferentes alturas. No sé si Old For One me volverá a atrapar con un truco como ese. Sé que tiene que tener alguna peculiaridad sensorial, así que estoy tratando de abrumarlo. De esa manera, me perderá. Veo a Gran Torino abrirse camino hacia la pila detrás de Old Mig, así que debe haber alguien allí. Me levanto, agradecida de que el dolor haya desaparecido casi por completo, y llevo a Shouta conmigo. Ahora es el momento de irnos, le digo mientras dejo que se apoye en mí. Me enfrento a Old Mig y grito a todo pulmón. Más vale que ganes, Old Mig, o te encuentro y te derribe por segunda vez. Lo veo a sentir. Shouta y yo salimos de la escena a trompicones, alejándonos lo más posible. Pachi aterriza a nuestro lado mientras nos tambaleamos hacia el hospital más cercano para que revisen a Shouta, Pachi, indicaciones para llegar al hospital más cercano. Eso es innecesario. Shouta intenta convencerme. Si quieres la razón lógica, quiero que revises la sustancia que hay en ti. Niego que lo consigamos. Solo necesitaba una excusa. Se queda en silencio mientras observo la pelea a través de mi visor. Sé que tienes la pelea en esa visera. ¿Qué está pasando? Sigue lanzando ataques directos por mucho que lo odio. Hay tantos escombros que puede usar a su alrededor. Tengo una idea de por qué, pero aún así. La gente lucha de manera diferente. Veo a Old Mig y Old For One chocar una vez más. Sin embargo, Old Mig le rompe el brazo para tener más fuerza y lo estrella contra el suelo. Lo veo someter rápidamente al hombre antes de pedirle a Pachi que elimine el video. Ganó. Probablemente redujo enormemente su tiempo, pero ganó. Solo asiento con la cabeza hasta que entramos al hospital y nos separamos a pesar de querer permanecer cerca. Ha pasado un día desde el ataque. Sinceramente, es un desastre. Old For One se encuentra ahora en la prisión más segura de Japón. Creo que deberían matarlo porque siempre puede regresar, pero no me escuchan al respecto. De alguna manera, no obtuve heridas más graves en esa pelea a pesar de que me estrellaron contra una pared y me asfixiaron. Me salió un nuevo moretón por esa mierda, pero desaparece. Lo único que hizo fue empeorar la lesión que nunca arreglé de toga en mi hombro. Tan pronto como lo volvieron a envolver, me echaron. Intenté visitar a Shouta, pero no aceptan visitas con todo lo que está sucediendo. Si tienes posibilidades de sobrevivir por tu cuenta, te echarán. Los hospitales están llenos de gente de la ciudad destruida. Los prohéroes todavía están rescatando personas entre los escombros. La policía se está ocupando de todo el papeleo. Todo se está haciendo rápidamente, así que podemos apreciarlo. Shouta no tuvo demasiadas lesiones. Principalmente lo maltrataron un poco. Estaban preocupados por el supresor de peculiaridades, por lo que lo retuvieron toda la noche. Probablemente no esté contento con eso al pensar en ello. Tendrá que lidiar con eso. Para empeorar mi situación, no lo visité. No es que no quisiera. Me habría quedado a su lado todo el tiempo si pudiera. De hecho, envié a Izashi para que lo vigilara por mí. El problema es que la gente siempre me necesita, principalmente la policía. He tenido que llenar tanto papeleo que es ridículo. Leí para asegurarme de que todo estuviera corregido a la letra única. Tan pronto como terminé, me fui. Entonces, me di cuenta de que Mahijima todavía está trabajando en los dormitorios con la electricidad, la plomería y todo eso. Fui con él porque quiero que los estudiantes estén aquí lo antes posible. En este momento, estoy trabajando en el cableado del lugar mientras Mahijima trabaja en la plomería, perdió un juego de piedra barra papel barra tijera, así que tuvo que hacerlo. Con la rapidez con la que estamos trabajando, espero que terminemos en uno o dos días. Después de eso, Olmiget y Shouta tienen que convencer a los padres de que nos confíen a sus hijos. Eso no debería ser un problema demasiado grande. Termino el cableado y empiezo a probarlo cuando recibo un mensaje de Izashi. Demasiado gel. Shouta está de camino a la UAH. Está enojado ahora mismo, así que será mejor que tengas una excusa lista. El divorcio existe, no lo sé, pero espero que se me ocurra algo. Demasiado gel. Estás jodido. El divorcio existe, prefiero no darme cuenta. Buen impulso de confianza. Voy a morir totalmente esta noche. Justo después de salvarlo también. Solo pasan unos minutos antes de que llegue Shouta. No lo noté hasta que me agarró y comenzó a arrastrarme. No hablo. No quiero hacer de esto una experiencia más horrible. Shouta nos lleva a su oficina y cierra la puerta detrás de nosotros. Cuando me mira, me abocetea fuerte antes de acercarme. Nunca vuelvas a hacer algo así. Puedes pensar que fue una broma, pero tu vida estaba en juego. Tienes una vida por delante. Te enfrentabas al villano más fuerte que existe. No lo sé. No me importa lo inteligente que seas. No puedes desperdiciar tu vida de esa manera. Sí, sí. Simplemente no te dejes atrapar y no tendremos un maldito problema. Murmuro, por una vez, inclinándome hacia Shouta y abrazándolo como debería hacerlo una persona adecuada. Intentaré no hacerlo. Solo hazlo. No lo intentes. Alguien me extrañó. Callarse la boca. Puede que esta vez no haya conseguido la liga de villanos, pero la tendré la próxima vez que nos encontremos. Más vale que estén preparados, cabrones.